Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este momento. Cuatro menores de edad, entre ellas una niña de 7 años y unas cuatitas de 4, esperan que muy pronto los hombres que iban uniformados y que entraron a su casa para llevarse a sus padres los regresen con vida. Además, mantienen la esperanza de volver a ver a su tío, que también está desaparecido desde hace cuatro meses en el municipio de Irapuato. En 48 horas, las familias Martínez Morín y Navarro García perdieron el rastro de tres de sus familiares. Aunque existen dos carpetas de investigación por desaparición forzada, en ninguno de los dos casos se han presentado avances. Mientras la mayoría panista en el Congreso del Estado se resiste a despenalizar el aborto y garantizar servicios médicos adecuados para que las guanajuatenses puedan interrumpir su embarazo de manera segura, tan solo en el mes de enero, 30 mujeres abortaron con el apoyo de la Red de Acompañantes Abortistas de León. Así lo declaró María Alcantara, integrante de esta red, durante su participación en el Conversatorio Ciudadano para analizar la despenalización del aborto en la entidad. Mencionó que además de los 30 apoyos para interrumpir el embarazo que se brindaron directamente con la red, también hubo más asistencias canalizadas por otras agrupaciones de activistas. Al concluir el cómputo total de los votos de la consulta de los trabajadores de la empresa General Motors en su planta de SILAO para obtener la representación sindical, se obtuvo un resultado arrasador por parte del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz al obtener 4.192 votos. Por la madrugada, el Centro Federal de Reconciliación y Registro Laboral, a través de un comunicado de prensa, informó que de acuerdo con el acta final, los resultados se dieron de la siguiente manera. Este Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz obtuvo 4.192 votos. Mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Metalúrgica en la República Mexicana tuvo 932 votos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y de estar pendiente de nuestro contenido a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.